Luego de que se reportara el incendio de una camioneta en Apatzingán, la cual supuestamente trasladaba cortadores de limón, la Secretaría de Seguridad Pública informó que dicha unidad contaba con reporte de robo y no se encontraron indicios de que trasladara jornaleros. Cabe recordar que a temprana hora, pobladores reportaron con un grupo de trabajadores del campo. Habrían sido sorprendidos por delincuentes en el camino a Apatzingán-Chiquihuitillo, y acto seguido su unidad habría sido incendiada. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública informó mediante sus redes sociales que luego de movilizarse en la zona se confirmó que la unidad siniestrada contaba con reporte de robo y no se localizaron a civiles en el área. Su anterior es a un despliegue inmediato de la Guardia Civil y Fuerzas Federales, quienes reforzaron los recorridos en localidades, brechas, carreteras y zonas de producción limonera, así como empacadoras. Además, se solicitó de una grúa para retirar la camioneta quemada. Sobre el caso, la Secretaría de Seguridad Pública informó en sus redes sociales que debido a un reporte de C5I sobre detonaciones, hemos reforzado la vigilancia en la localidad de San Antonio La Labor en Apatzingán. Durante nuestra búsqueda, encontramos un vehículo siniestrado. Según las primeras investigaciones, este vehículo cuenta con reporte de robo. La Fiscalía de Michoacán está llevando a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.